...celebrity argentina que en las redes sociales sigue publicando cosas. Y cuando vos no estabas, Romina, estuviste de vacaciones, acá se habló, sobre todo nuestros amigos Alejo y Dani, han hablado mucho de por qué no compartir el novio las fotos con su novia. Ustedes se acuerdan, chicos, de quién estamos hablando. Cuando tu novio no quiere salir en tu foto, ¿qué es lo que hace? Llegó una explicación, muchachos, para ustedes que estaban... Hubo un comunicado. ¿Sí? Hubo una explicación. Una suerte de comunicado. Eso estaba faltando. Estaba faltando. Estábamos esperándolo, llegó. Sí. Romina, te vamos a poner en contexto. Por favor, por favor. Durante tus vacaciones, esta chica que ahora volvió de viaje, esta chica que es Luli Sarazar y que volvió de viaje, esta es la foto regresando, se sacó fotos el día de los enamorados, se sacó fotos en la playa, se sacó fotos en la roca, en el mar, en un camastro. ¿Se acuerdan ustedes? Con un corazón en la playa, Martín y Lul, M y L, todo. Pero nunca aparecía, y nosotros decíamos, redrado, sacate una foto con Luli. Porque, viste, Luli llegó de viaje y sigue sacándose fotos sola. Acá fue a una pileta, la semana pasada que hizo mucho calor. Acá se puso el traje de baño y sigue sola en la pileta. Sola en las fotos, claramente, ¿no? Después dice, este es uno de los últimos días de verano y se hace todo el luquete, va a una terraza o algo y sigue sola. Es decir, sigue las fotografías de Luli sola. ¿Y ahí dónde iba? Acá salió de compras, al supermercado. Bueno, lo cierto... La verdad, es impecable. Es impecable, Luli. La imagen de Luli es impecable. Acá va un día de campo, un día de quinta y demás. Y llegó finalmente, se ve que tanto ustedes dos insistieron que cómo, ¿por qué Redrado no se saca una foto con Luli? Que Redrado le contesta, entre otros, a ustedes. A ver, a ver si nos convence. Pone Martín Redrado. Ah, lo que dijimos, no solo. Los fotógrafos no suelen salir en las fotos, no Luli Pop. La verdad, si fueron a lugares solitarios, si están solos, si estás solo con tu novia y querés tener un recuerdo de tu foto con tu novia, ahora... La selfie, el palito de la selfie. Selfie. Ellos que viajan mucho lo pueden comprar más barato. Selfie, bien. Palito de selfie. ¿Qué más? No, la mano. Si no querés el palito, te sacás una selfie, chao. Selfie. El espejo. Y la otra, el temporizador. ¿Ustedes no ponen el teléfono en un cosito? Apretan, van corriendo así 10 segundos y se ponen al lado del otro. Es verdad. Está bien. Y si no, la clásica decirle a uno, me sacás una foto, por favor. Por ejemplo, vamos a suponer que estuvieron en lugares tan paradisíacos que estaban en lugares solos. Solos. Ellos dos con la naturaleza. Sí, pero ¿y la tecnología? Apoyás el teléfono en un cosito, con un vasito, digamos, apoyás el teléfono, apretás el botoncito, vas corriendo y te sacás. ¿Eh? Claro, claro, sí, sí. ¿Nos conforma esto? No. Queremos una foto. Ahora se enamoró de un amargo, Luli. Martín, queremos una foto con Luli. No podés hacerle esto a Luli. No, no podés. Luli no puede publicar una foto con Red Rá, loco. Pero mientras siga así, más enamorada va a estar Luli. Eso, mucha mujer. Él es un amargo. Él es un amargo. En el buen sentido de la palabra. Es un tipo... ¿Tiene buen sentido? Es un tipo corto. Es amargo, sí. Es un tipo corto al andar mostrándose. Poco demostrativo. Perfil bajo, no le gusta. Está bien, no quiere andar mostrándose, no quiere mostrarse. A ella le gusta decir vos. A ella le enamora que él esté todo el tiempo y te saco, y te saco. Cuando te estás muy encima te asfixian. Cuando estás muy encima tuyo te asfixian. Ahí está. Y cuando no te dan bolilla te seducen. Así somos las mujeres. Nunca más una foto, muchachos, con nuestras novias. No debe funcionar para todos así. No, no, no. No vemos a todas las mujeres. No, no, claro. A otras les gustará, ¿no? Obviamente. Pero bueno, cada una tiene su librito. Bueno, acá está de velado. Él le hacía de fotógrafo y lo tuvo que explicar en Twitter. Bueno,